Battle of Concordia Streets of Tarkov teaser 3 Ok, esto es el tercer teaser Del mapa Streets of Tarkov básicamente Que es el mapa en el cual están trabajando su montón Vamos a ver de que mierda se trata Todos juntos, a ver Que quilombo boludo Que quilombo de cover, chabón Nada, mierda Sorry, eh Eso ya medio que lo habíamos visto Concordia Es un edificio Los mods de esa arma, amigo No, que es un edificio grande Por lo que podemos ver Se ve muy bueno, boludo Es un edificio enorme Un mercadito What the fuck Para, 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 para Mirá, va a haber partes de paredes que están como flojas al parecer Que si las detonás con algo, supongo, van a romperse Holy shit Ok No me jodas Loool, eso es el boss, amigo Eso es el fucking boss Llega en un puto tanque, hermano Me estás jodiendo Amigo El boss El boss va a llegar en un puto tanque, boludo Mirá eso ¿Me estás jodiendo? Loool, amigo Eso está bueno Eso está fucking bueno, boludo Claro Claro, o es como el tren que traen los riders Es verdad Quizás una fucking extracción No lo creo igual Pero puede ser ¿Qué me parece el mapa? O sea, me parece que tiene Me parece que tiene cover hasta las tetas Literalmente Está lleno de objetivos De objetos, digo Para cubrirse Está lleno de autos Lleno de chapas Lleno de fucking estantes Es una locura, boludo Es muy grande Eso es solamente una parte del mapa No vas a tener buenos FPS en este mapa Ni de casualidad Parece que va a tener un boss O es un boss O es alguna extracción activable Algo así Que trae ese tanque Con esos riders nuevos Andás a ver qué es Va a haber paredes Que sean rompibles Por lo que vimos ahí Es como una pared que está floja Que pum Le pegaron un cuetazo De lanzaronadas Y explotó Se ve bueno, boludo Se ve muy bueno, la verdad Se ve muy campeable todo, la verdad Es como Va a ser como uno de esos mapas Que al principio Cada pedacito de piedra Va a estar vivo Pero bueno, hype La verdad que se ve bueno ¿Hay algún tipo de fechas o algo? Streets of Tarkov Es la más ambiciosa Nueva locación En el juego Que viene en la versión futura Versión de 0.13 Ok Nosotros estamos en la 0.12 Bueno, pero especular Especular de todas maneras De cuándo va a salir Es al pedo Primero está Expansión de Factory Segundo está Lighthouse Ninguno de los dos Están en el juego todavía Y recién después En la 0.13 Viene Streets of Tarkov O sea que no Realmente Para decir una fecha Es imposible La 0.13 puede venir Anda a saber cuándo Pero bueno 0.13 Es mejor A que no te digan nada Supongo Algo sabemos Pero Hay que ver Business Class Básicamente dice que son Dos edificios Localizados en la parte central Del distrito O sea que Esto que acabamos de ver acá Es la parte central Sería como los dorms De customs Es como la parte central De la atracción De Streets of Tarkov Básicamente nos revelaron Digamos Por lo que vemos acá En la descripción La mayor parte De lo que sería Streets of Tarkov Es una locura Tiene muchas ventanas Ese lugar Va a ser como Pelear en reserva Entre los edificios Pero peor Va a ser mucho peor Porque hay mucho más cover A los costados Y demás Va a estar interesante Va a ser uno de esos mapas Muy frustrantes A aprender Al principio Al parecer Tiene muchas cosas Eso sí Los FPS No sé No sé Estamos lejos de esto Ando a saber cuántas cosas Más faltan de por medio Antes de llegar Si quiero a este punto Pero esto es un teaser Que mandaron Como para Meterte el dedito En el culito Como diciendo Putita ¿Vas a querer jugar Tarkov ¿Vas a querer jugar Tarkov Vos? Pero bueno Es lo que es Nice Se ve lindo de verdad Se ve muy bonito Muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!